No veas... Vale... Y guardamos Pari por aquí... Ok... Cerrado... Cerrado... Muchas voces, ¿no? El cuerpo de un hombre posteriormente identificado como Thomas Orozco, leñador de 39 años, fue descubierto en... La causa probable de la muerte, múltiples puñaladas en la parte delantera del cuello y el lado izquierdo del torso con un arma afilada. La causa de la muerte estimada... La hora de la muerte estimada fue entre las 11 y las 12 y media, debido a los indicios de forcejeo en la habitación y la falta de un arma homicida. La policía, no sé qué, la posibilidad de que se trate de un homicidio, ya ha iniciado una investigación por asesinato. Además, dado que el dinero de la habitación estaba intacto y que el señor Orozco... Antedentes de embraguez y violencia, la policía sospecha que no ha sido un atraco... Vale, sabéis quién es este, ¿no? El padre de la chica... Ángela. De la chica del cuchillo. Básicamente. Dale. Nada por ahí. por favor me voy a ser bien, prometo me diga que me voy a ser bien, por favor Angela? me abusaba de ella el padre, por eso Angela ve a su padre de esta manera una criatura grotesca con forma de cama que mal rollo Julio espérate hostia chaval brutal el diseño que locura como rompe la pared no chaval no chaval no chaval va cambiando el escenario me lo parece a mi no veo tiene pinta que esto no ha acabado eh no chaval no chaval no chaval no puedo pasar por ahí aquí es donde ella se escondía pero supongo para que el padre no la encontrara y esto es como una visión retorcida de la casa de Angela supongo bueno chaval no chaval que no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirad la foto Digo, voy a revisar otra vez No vaya a ser que haya Alguna fotillo o algo por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está fuera! Brutal el enfrentamiento Es que han mejorado todo, tío Y además muy bien Este enfrentamiento en el clásico Es en una habitación y punto Mira aquí, ¿sabes? Desfasote Ahí está, Ángelo ¡Vamos! ¡Nos vemos! que mal va de culo, eh de culo, eh encuentro final, tiene pinta muere oh shit, cura, cura, cura no esta tan duro, me voy a quedar sin balas aquí madre loco no palazo ese ha sido definitivo por eso esta todo el rato pensando que vamos a abusar de ella y tal no quiere que nos acerquemos no 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 ¿Qué es eso? Admit it You didn't want her around anymore No You probably found someone else No I need to find my mama I never Muy bien Pues se acabó Salgamos de aquí Espero que me Las balas Laberinto Guardemos Diez hora casi media Y aún nos queda Una zona más Juega real Maria? Maria? Maria! I thought that thing killed Are you hurt? Not at all, silly But the thing It stabbed you There was blood everywhere Stabbed me? What do you mean? It chased it to the elevator And then James What are you talking about? Just before Don't you remember? James Honey Did something happen to you? After we got separated In that long hallway Are you confusing me With someone else? You were always so forgetful Remember that time In the hotel? Maria? You said you took everything But you forgot That videotape we made I wonder if it's still there How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary So you are Maria I am If you want me to be All I want from you Is an answer Doesn't matter who I am I am here for you, James See? I am real Don't you want to touch me? I am I don't know Well If you happen to make up your mind I'll be waiting I uh I'll find some way to I'll come back I promise Okay A ver A ver Hay que intentar salir de aquí ¿No? Esto no estaba antes El puzzle de giratorio este ¿No? Pinta que sí Correcto Esto cerrado ¿No? Vale No nos vale Esta es la misma ¿No? No nos vale Esta es la misma ¿No? Ah no Sí La misma Vale Entonces hay que poner La otra que hemos visto Que sería Esta La otra No nos vale La otra La otra La otra Jo' Esa es una podrida Miedito Esto hay que cortarlo Esto está abierto Vale, guardamos Perfecto Ok, sigamos Vale, jaula colgada ¿Qué me cuenta? Esto de jaula colgada Vale, esto ¿Y qué? Hay que venir por aquí, ¿no? Vale Cuidado, ¿eh? Muchos ruiditos Abajo Estos en el clásico no te hacían nada Que yo recuerdo, ¿no? Eh Aquí parece que sí Colgamos la mancha Joder, yo no sé cómo esquivar eso, Julio Vale Vale Joder, lo esquivé, te lo juro Por Por Tutankamón Que lo esquivé Otra vez a buscar Mecha para mechero ¿Qué es un mechero sin mecha? Cuéntame Cuéntame Vamos, pabila Yo no sé esquivar a este tío, macho Yo no sé Me da todo el rato No sé cómo hacerlo Vale Vale, bueno, esto es un coñazo, tío Porque tienes que esperar a que se vaya el ácido del suelo Porque si no te revienta Y tarda cuatro años en irse ¿Sabes? Vale, por aquí se puede entrar Y por aquí ¿Qué lo que? Otro atajo, ¿no? Abrimos Vale Por aquí es No hay más La de aquí voy Un momento Vamos a ver primero Aquí dentro ¿Qué tenemos? Una oficina ¿Por qué? Una llave de hierro Jeringón De Tutankamón Vale Y pues ahora por aquí Y No tiene pérdida Hay que ir por aquí Que coñazo de bichos Ya lo esquivé No sé cómo Si no te puedes parar A mirar el mapa Es una mierda, tío Porque te revientan Porque fue por donde vine antes, ¿no? No sé cómo Esta parte se hace muy huesta arriba, locos, a estas alturas de la película un laberinto, que vale que en el clásico estaba pero, joder, ya después de de 10 horas de juego fumarte un laberinto no se yo no se yo que decirte esto va aquí ten en cuenta que en el clásico pasas por aquí a las 2 horas o 3 horas estamos hablando que llevamos ya 10 horas, más de 10 horas que rico vale, tenemos combustible para el mechero gas ahora nos falta el mechero una puerta falsa vamos a detenidamente mirar que tenemos por aquí esta puerta y un armario vale, ponemos esto empujamos y entramos chau 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 Aquí irá la llave de hierro, correcto, y por aquí que hay. Volvemos a donde la jaula colgada, vale. Quema, ¿no? Parece. Quema. Vale. ¿Veis cuenta? Es que todas y cada una de las zonas están mejoradas con respecto al clásico, tío. Todas. Esto es una zona que es nada, de minutos. El clásico. Y aquí flipa, toda la que hay que liar, chaval. Está muy, pero que muy bien. Ahora es lo que os digo, a mí en lo personal, el laberinto tan largo a estas alturas del juego, se hace muy tedioso. Muy tedioso. Vale. Aquí tenemos un mecherito, que esto no sé qué... ¿A qué? Aquí quiero yo esto. Para la jaula. Ah, claro, la cuerda. Eso es. Habiendo el éxito que está teniendo este juego, loquete, es que así seguro se vienen más remakes. Y eso es muy bien. Yo, desde luego, no le tenía fe a Bloober Team, porque sus anteriores juegos son una castaña potente. Pero... Hay que admitir que esto parece hecho por otra gente, es diferente. O sea, está hecho por ellos, pero que se han puesto las pilas bien, ¿eh? Porque, como os digo, parece hecho por un estudio triple A. Recordad que Bloober Team no es un estudio triple A, ¿eh? Y esto perfectamente te lo podría haber hecho Capcom, este juego, ¿eh? Fácilmente. Vale. Y hemos vuelto, ¿y qué? No entiendo, ¿y ahora qué? Ahora por aquí. ¿Y ahora qué? No me digas que otra vez al cubito este. ¿Tiene pinta que sí? Hay que tirar todas las jaulas. Vale. Gracias. 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 Nada, ¿no? Uff, qué tedioso, colega... A saber por dónde es... Es que es lo que hice ya, ¿no? Uff, qué pereza, tú... Por ahí es... Por aquí ha de ser... ¿Seguro? Sí, porque no tengo mapa... Vea... Guardamos... Vale, esto es del... Pyramid Head, eh... Esos impactos en la pared... Ahora vuelves... Tengo mucha bala de escopeta, eh... Se nota que me están cortando el suministro ya... Tengo mucha bala de escopeta... Tengo mucha bala de escopeta... Cuidada... Tengo mucha bala de escopeta... No, 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 no... Chaval, que perezona me está dando esta zona Gente, ahora Oh Mama Vale, bien Creo que es por aquí Es literal Todo lo del clásico Pero amplificado Vale Y pocas balas Muy, muy poquitas balas Vale, hemos entrado por aquí Por aquí no hay nada Vienes por aquí Vale, es por la escalerita que hemos visto Podríamos haberlo ruseado y bajar si meternos el lío Te he visto rata Bien emboscada Bien, sí Sí La llave del candado Atajo Y por aquí Errado VH Vale, hay que ir por aquí y subiríamos No, por aquí no Hay que ir por la 2 No, que joder Yo que sé, tío A ver Buah, ni idea Vamos a probar A ver Pero, ¿dónde estoy, tío? Joder Puerta con esposas ahí O sea, íbamos bien Hay que subir por la 1 Ya, íbamos, góret O sea, íbamos Ah, que rata Te reviento ¿A dónde salimos? Vamos aquí ahora Por ahí Ok Ok No tengo el objeto necesario Vamos a adoptar Vamos a dar una vuelta completa Y ahora entramos por ahí Rompe Rompe Dios, chaval, ha entrado Hostia, tú, que entra Hostia, tú, que entra Ok No, no, no cae Ok Vale Vale No me ha dado, pero bueno. Corre. Joder, a puto. ¿Qué harás tú ahora para llegar ahí? Joder. Uf, ¿por dónde es? Oh, ya vale, ¿no? Perro. Ya valió, loco. Madre mía. Toca pelotas. No. 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 Claro, esto se ha sellado, tío. ¿Ahora qué? Para abajo otra vez Buah, esta parte tío se me está haciendo muy costa arriba Gente, en serio, después de 12 horas de juego Que vale Que no las estoy jugando seguidas Pero esta parte se me está haciendo muy pesada Uff Muy pesada Estoy deseando llegar al hotel Tío y Esta parte se me está haciendo muy tediosa Y muy espesa No sé cómo llegar ahí ahora Loco No lo sé, chico Por la 2 Es que no lo sé No, por la 1 Porque pasa por las cadenas Tiene que ser por aquí Buah, durísimo Durísimo Entramos por aquí Pasamos de esta peña Llegas aquí Pasas por aquí Vale Vale, ¿y ahora? Uff No lo sé Hay que ir a las 5 Y eso era por aquí Vale Eso era por aquí Por allí Por aquí O sea, da una vuelta Que te cagas Ah, la mano Vale, es por aquí No lo sé No, 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 que muero ¡Corre, imbécil! Me mata, tú Vale, de milagro, chaval Sobrehíbe de milagro, eh Pero de puñetero milagro Joder Voy a tomar otra, eh Botito, menos mal que vine a mirar Todo un mundo por delante Y mira Eringona Y municiona Y ahora hay que bajar Que nos lo vamos a turbogozar No sé por dónde es Cables, vale, por aquí Por aquí Por aquí En efecto izquierda Mira, ahí está el fondo No lo habéis visto, ¿no? Al Piramidales No sé por aquí ¿Y otra vez? Creo que es este, a ver... Me estaba haciendo yo mal, ¿no? Joder, zonas ruinas ahora... No acabamos este juego ni el año que viene, tú... No, mamá... Ahora parece imbécil... No, mamá... No, mamá... Vamos a matar a todos, supongo, ¿no? Me matan, tú... Ya está, ¿no? Vamos a hablar de aguante... No, mamá... No, mamá... No, mamá... No, mamá... No, mamá... El tío se lo toma con toda la calma del mundo... No, mamá... No, mamá... No, mamá... No, mamá... ¿Pensáis que puede ser demasiado largo el juego, locos? No, mamá... No digo que sea un defecto, pero... No sé... Me da la sensación de que hay zonas... Estiradas... Sin necesidad de estirarlas más... ¿No? Esta zona, tío... Al final es todo el rato lo mismo... Puertas... Alarmas... Enemigos... No sé... Lo veo innecesario... Por decir algo... A la tercera ya, eh... Tercera puerta con alarmas y enemigos... Por eso lo digo... No sé... hay que matarlos mira por favor como mato a ese tío no se puede por fin que duro no me va a engañar estoy deseando llegar al hotel pero deseando maravilloso no se puede ¡Vamos! 208 Llegamos Aleluya Estaba durmiendo en esta zona 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 Esta sería la mía Estaba durmiendo en esta zona Se viene Siguiente voz Estaba durmiendo en esta zona 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 Ahí está Guay, increíble Buena, Dios Buena 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 Oh, por fin Joder Increíble Vale, pues ahora sí Oficialmente lo que te es Nos dirigiríamos A la fase final del juego Vale, a no ser que hayan metido 15 zonas nuevas más Que no lo creo Estamos hablando De 13 horas Vale Rumbo al hotel Hum 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 Vale, mantena para usar el remo izquierdo De derecho y W para adelante Vale, os acordáis de la historia esa Que os comentaba antes Que os acordaseis que la hemos leído en el museo Del hombre que iba a ver a su amada Y seguía la luz Pues aquí hay que hacer exactamente lo mismo Hay que ir Hacia la luz Y ahí iríamos bien ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no, no. No, no, no. Y flipa, es que ya solamente el puerto es enorme, colega. Seguir de barcas de Lakeview, pasan momentos inovidales en el lago Toluca, las aguas te traerán la paz. 15 dólares por día. Mapita del hotel. Vale. Parecía que nunca llegábamos, eh. Pero se llegó. Y tanto que se llegó. Mapita del hotel. ¿Qué? Mapita del hotel. Que bien se ve, tío. el game. Qué bonito. Esta sección de los jardines está cerrada por mantenimiento. Disculpen las molestias. O sea, que pide llave, ¿no? Vale. Para acercarse el frío abandonan sus viejos nidos para regresar a tiempo. En zona podrida. Limitar este sin la seguridad del agua en el olvido sin aliento. Pues entraríamos. El hotel. Con su mapa. Con su mapa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estimado James Sunderland, respecto a la cinta de vídeo que se dejó en la habitación durante su última estancia, me complace informarle de que hemos recuperado el objeto y lo hemos trasladado a la sección de empleados de la primera planta. La cinta está en la caja fuerte del hotel, a fin de devolvérsela lo antes posible. Caja de música. Muy bien. Guardamos. Loquetes. Hotelaco. Ok. Vamos a por ese final. Maquinones. Vale. Cerrado. Pues ya tú sabes, puerta por puerta, lo que hay, ¿no? Recibidor. Aquí si es como en el clásico debería haber un puzzle. El de la cajita de música. Eso es. De hecho, no se puede mover lo del centrado. Necesito las tres figuras. Vale. Me gusta mucho el diseño que le han metido al hotel. Me recuerda mucho a... No sé por qué, aunque no se parecen nada. Pero me recuerda mucho al hotel Overlook. Del resplandor. La verdad. No es mal que hemos salido del laberinto infernal, colega. Joder, qué pesado se me ha hecho, eh. Te lo juro. Horrible. Es un juego... 102. Es un juego muy largo, tío. Y el laberinto a esas alturas... Y eso que ya os digo, no lo estoy... No lo estoy jugando de tirón, obviamente, ¿no? Voy parando y tal. Y de hecho este es el segundo día ya que lo estoy jugando. Pero... Ni con esas. Ya cuando... Después de 13 horas jugando al mismo juego, tío. Una zona tan larga de laberintos y tal... Me ha saturado muchísimo, colega. ¿Te acuerdas de ese libro tan raro que encontraste antes? Un hombre de aspecto muy extraño vino hace unas horas y dijo que era suyo. La verdad, no tenía ganas de discutir y quería que se fuera cuanto antes, así que se lo di. No tengo muy claro cómo sabía que el libro estaba aquí. No creo que se haya alojado aquí nunca. Lo recordaría. No me lo puedo quitar de la cabeza. No me lo puedo quitar de la cabeza. Vale, esto es atajo. Atajón, atajón. No me sea huevón. Vale, habría que ver... Por aquí izquierda que tenemos... La niña, ¿verdad? No. Lo recordaría. No. 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 ¿Te hagan? Sí, lo hiciste. Creo que me merece, ¿no? La cara que soy. Tal vez. Tal vez no te hagan tan mal. Solo... ...es malo. Sí. ¿Tienes alguna otra cosa planejada? Creo que veo una sala escurita en la que podrías cerrarme en. No. Creo que ya hemos tenido suficiente. Para ahora. Bueno... ...está assurando. Además, necesito tu ayuda a encontrar Mary. Ella está aquí, ¿no? Vamos, me diga. Quería que sabía. Pero... ...la dijo en su carta. Espera. Entonces, ahí está una carta. Oh. Sí. ¿Quieres leerlo? Solo... ... no te diga Rachel, ¿ok? ¿Quién es Rachel? Ella es nuestra nurse. Mira, no lo esperamos. No lo esperamos. Sé. Sé. Es un bonito lugar. Por favor, me forgive por no decir goodbye antes de ir. Be bien, Laura. No te preocupes en los sisters. Y Laura, sobre James... I know you hate him because you think he isn't nice to me, pero por favor, dame a chance. Es cierto, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much, but underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura, how old are you? Um, I turned 8 last week. Yeah, I mean... Mary couldn't have died three years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well... It kinda was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I... I... wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought... Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sorta kept it... for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But... I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I... I must have lost it. I gotta find it. Laura! Okay. Oh, okay. es lo mismo vale vale, se fue hacia allá cerrado, ¿verdad? mierda está abierto otra foto consecuencias mapa vale, 104 derecha 103 vengo de ahí, ¿no? vamos a ver la 101 y la 102 poma en la boca, perro joder joder descanse en paz la familia lamenta informarle de su fallecimiento el funeral tendrá lugar en la iglesia San Estela de Sudvale en el cruce entre la avenida Nathan y la calle Nili a las 11 tras el sepelio celebraremos una pequeña recepción en casa la familia de Shin hmm hmm ah 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 a Vale, habitación opcional totalmente Por lo que veo Con loot Vale Visto, seguimos por aquí Por aquí Y para allá Joder Joder, chaval Que rata, donde estaba Increíble, para luego no darme nada aquí dentro Estamos viendo cada rincón del juego Creo que de eso no hay duda Creo que de eso no hay duda 103 Mira, puedo entrar por ahí Está gustando mucho el hotel, eh De momento La zona que más me ha gustado es la del hospital Vamos a ver Si el hotel Se lleva a la victoria o no La que menos es el laberinto, eh Sin duda Vale, aquí salimos al pasillo ¿Dónde estoy? Vale Podríamos haber entrado por ahí también Vale, pues esta zona vista Habría que ver 107 y cuarto de servicio Que entraría en el cuarto de servicio Donde está la cinta, ¿no? ¿O qué? Almacén A ver aquí Nada Vale ¿No? ¿Cuál es esta? 107 Hola No veo nada Nada Vale Vale, aquí sí puedo entrar Llave del ala amanecer La hiedra parece sufrir algún tipo de plaga Separar del resto de plantas Para que no mueran todas Vale Vale, ya hemos salido aquí, ¿no? Del ala amanecer Puede que tengamos que usar esta llave A ver No, no Pues... Pues nada ¿Por qué me interesaría a mí Abrir ahí? Habrá que subir, ¿no? Vale 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 Madre mía Otra llave? 202 Alguno de estos se mueve Que te... Que te juegas Vale Y una manzana madura Ok 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 Ahora si quiere vuelves Este era el medico paciente MSS Meri, no? Ok 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 Abrimos atajo Esa no se levanta ya Hazme caso Hazme caso Hazme caso que no 302 302 Y 202 302 Y 202 202 Sería la DR, no? Vamos primero al lado 102 Y a ver aquí Que esto tampoco lo hemos visto Un libro Un libro Vale, aquí van los libros Dos libros Tres libros Cuatro Cuatro Águila, león Hombre Toro Hombre En Прimente Augusto Águila No León. Sería así, ¿no? No entiendo. Águila, León. Vale, va así. Va así, ¿no? Tampoco. Vale, la chapa del centro representa al hombre. El toro, el tío al lado. El pájaro y el león. ¿Está bien? No entiendo. No entiendo. Vale. Si usted lo dice. 117. Mítico puzzle de la maleta. Ponemos la manzana. Vale, aquí hay que traer una bombilla de las de fuera, ¿verdad? Esto no se puede romper. Vale. O sea, aquí de momento nada más. Revisamos servicios. Y aquí está bloqueado. Cerrado. Cerrado. Mucha gente llorar. Mucha gente llorar. ¡Ahhh! ¡Joder! Bien visto. Ahora para allá. ¡Fabila! Mira a este de aquí. ¡Fabila! ¡Fabila, perro! ¡Fabila, perro! ¡Gracias! ¡Fabila, perro! ¡Fabila, perro! ¡Fabila, perro! ¡Fabila, perro! abrimos reto vale, visto ¿qué más? 203 201 bonita habitación curioso que no haya nada aquí, ¿no? raro cuanto menos 202 aquí aquí van a ir las manzanas espejito, espejito, ¿quién es la más bella? desprende la piel que habito, revela la putrefacción que queda un mato y que Esta tiene que ir ahí, vale. ¿Qué hace? Vale, que hay falda, ¿no? Vale. Falta uno, ¿no? ¿Cómo? ¿Y dónde está la otra manzana? No entiendo, ¿no tenía dos manzanas? Falta esa pieza de ahí, del suelo. Habrá que encontrarla, supongo. Aquí está. Primera figura, vale. Ahora ha salido la habitación, como tenía que ser. Vale, pues esto está visto, todo este piso. 204. Parece que se puede salir por el balcón. Cuidado. No, no se puede. Vale. Cuidado ahora. Joder, está lleno. Cuidado, cuidado. Ahora revisamos este otro lado. Eran tres figuras las que hacían falta, ¿no? Cuidado por ahí, enemigo. Cerrado y cortado, vale. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Recuerdo del 1 Y limpio Pues aquí como que hemos acabado Que sube y toda la doña No te lo pierdas Doña Garantoñas Una llave a la 107 Nota para el personal Como está instalado tanto en llegar a la sala de conferencia Será mejor que de pasos paséis por la 107 Os dejo la llave Uno de los huéspedes ha montado una buena Vale 107 Vamos a revisar igualmente aquí arriba Todo lo que podamos James me están gritando Tercer piso Joder Joder Esto es para el jardín Que rompas esto Bien Malo Sangre Sangre Estoy al otro lado De la barrera Correcto Un libro ahí No puedo hacer nada No puedo hacer nada Que rico suena eso Vale Vale Se puede romper esa pared Vale 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 Salimos hasta aquí Vale 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 Ok A ver, bombilla, espejo de tocador, ahí es Derecha Creo que hay aquí ciento y la madre ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Perdona? ¿Cómo que no? Bueno, vamos a la ciento siete Primero Supongo que habrá que ir primero allí A ver Ciento siete Vale, ya Vale, ya está Vale, ya está Vale, ya está Ciento siete Tapa el personal y de paso, barré las hojas del jardín, no os encarréis de la chimenea hasta que terminéis Lo mejor que nos pille sin trabajar Es lo mejor que nos pille sin trabajar En el clásico no había enfermeras En el hotel Que yo recuerde Que yo recuerde Es pillado fuertemente Amigo Vicente Que coñazos esperar a que se vaya el ácido, tío Muy chulo el hotel, eh Me está gustando mucho En el uno no tenía que ir por el exterior Vale Llave de la chimenea Llave de la chimenea Visto Vale Pues con esto hay que volver a subir Vale Vale, con esto Para acá Y derecha Vale Vale ¿Dónde estaba la chimenea? Aquí estantería Espejo ¿Dónde estaba aquí la chimenea, loco? Chimenea O sea, aquí hay que venir por aquí, izquierda Por allí Por allí Y otra más Y otra más ¡Hostias! Joder Mierda ¿Tú crees que ha muerto? No sé yo, eh Parece que sí No te lo voy a negar Este boss no aparece En el clásico Aparece Son los que van por debajo del suelo ese de cadenas O sea, de verja Pero no... No así Guau Pintura ¿Para qué la pintura? No lo sé Vale, aquí todo visto Candado, pero no tengo llave para el candado, sí 312, nada Vamos a bajar al piso de abajo Espérate, no sé si voy a poder Desde aquí no, ¿verdad? Tremenda vuelta nos hacen dar Tremenda vuelta, tú Vale, ahora por aquí, derecha Eran tres, ¿no? Me falta una Vale, pues ahora yo os diría de ir por aquí No nos olvidéis de limpiar la chimenea de la sala de conferencias Nada, esto está todo limpio Aquí de momento nada, monada Ah, bueno, hay otra puerta Pero está cerrada Así que por aquí nada, vale Pues me han pillado la pintura, tío Puede que sea para la habitación de la maleta Si no, ¿para qué es? Caja de música Vale, pasamos al piso 2 Aquí tenemos Esa puerta cerrada El espejo de tocador que no deja poner la bombilla Y en el piso 3 Pues no sé, chico Como no sé lanzarla por allí, arriba Vamos a verlo Como no sé lanzar el bote de pintura al cristal o algo Puede que sea eso, ¿no? Vamos a ver Bueno que se ha quedado tranquila la cosa por aquí Espérate, ¿y ahí cómo llegábamos? A través de las habitaciones, ¿no? 214 214 Por aquí Por aquí Y era por aquí Pues no, había que disparar Únicamente Y eso habrá caído a saber dónde Puede que en el restaurante, ¿no? Tiene pinta que sí Voy a ver Y eso habrá caído a ser aquí dentro ¿qué es esto? ¿qué es eso de ahí? jremio abrelatas lata de pintura abierta ¿y para qué quiero yo esto? ¿tiene que ser para lo de la maleta esa, tío, no? ¿o qué? tiene que ser no hay más pero creo que la maleta esa no me acuerdo yo de dónde estaba espejo tocador creo que es allí ¿no? donde el espejo tocador pero ¿y por qué no me deja poner la bombilla? mmm, espérate vale vale dead dawn la contraseña bueno Ahora Vale, bueno El sensor de empleados Vale El sensor de empleados lo tenemos a la DERE O sea, a la IDZKI Guardamos Cero muertes, eh, no digo más Maquinones Cero muertes Aquí nos va a tocar dejar todas las armas Y es como en el clásico Efectivo y wonder Sin armas Sin linterna Y sin hostias, eh Bueno Ahora modo sigilo, ¿no? Ah, no Aquí no entra, ¿no? No debería Vale, aquí hay mucho pull de nuevo Sí, símbolo es de una secta, creo O de un demonio Me suena haber visto en una peli En Hereditary, ¿puede ser? Vale, ahí tenemos una Gemma No veo nada aquí sin linterna, loco Pero nada Vale, primera pieza Salimos Continuar por aquí Chula esta zona de sigilo, ¿eh? Ah, efectivamente hay manera de que se limpia Encargar sabanas nuevas Vale, lo bueno es que las habitaciones Estoy a salvo Literal han mejorado todas las zonas para bien ¿Sabes? Esto en el clásico sencillamente ¿Qué tal, loquete? Hasta luego Aquí se conseguía en el clásico otra figurita Esto en el clásico literalmente es una zona que pasas corriendo en dos minutos y fuera Ni más ni menos Otra gemita Esto es un juegazo, loquetes Con todas las de la ley, ¿eh? Se han sacado el pito Ojalá y venda mucho Y veamos Remake del resto de Silent Hills Que eso sería Lo suyo Era muy fácil cagarla, ¿eh? Con este juego Y lo han hecho muy bien Mierda Aquí tenemos un mierda de esto Calla, loco No molestes Yo me voy Hasta luego Tira el vestuario Buah, no veo nada, tú El ascensor Cerrado Vale, está todo visto, ¿no? Al principio sí ¿Qué te ha molado o qué? Vaya esquivadinha, chaval, te has llevado Vale, pero ¿Era? Vale, se iría ahí Luego Se iría ahí Y luego 1-4-1-4 O 7-4-1-4 Caja fuerte Caja fuerte ahora La película Y ave del sótano ¡Fabila! Buah, chaval No me ha dado de milagro De milagro No me ha dado de milagro Julio Seguimos desarmados Cuidado Desarmados Y desarmados Adiós Me falta manivela ahí. Aquí de momento nanay. Vale. Sala de mantenimiento habría que ir. Bueno, espérate. Puedo subir a por mis cosas, creo, ¿no? Igualmente vamos a la sala de mantenimiento. Ay, ay, ay. Menudo sufrimiento. Tenemos aquí esto, ¿vale? Se ve lo que viene siendo un orto aquí de mal, ¿eh? Se ve fatal, tú. Cuidado, cuidado, cuidado. Media vuelta. Sala de calderetas. Llave del bar. Venus, que sona por ahí. Muy chulo el hotel, eh. Que bien, un poquito de chill aquí. Foto. Será mejor irse. Igual es para notar un final lo de las fotos, eh. Está inundado el bar. Vale, y última... Figurita. Guardamos. Catorce horas ya, chaval. Alucina. Pepinallos. Vale, pues ahora lo siguiente sería la caja de música. Vale, aquí. Como figura la sirenita. Ah, joder, es que he dejado todo arriba. Me cago en todo. Hay que ir a buscar las cosas. Vale, esto estaba... El almacén. No tengo mapa. Joder. 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 Estaba hacia allá, ¿no? Sí, por aquí. Por aquí. Y por allí. Bien. Bien ahí, James. Loquete. Ahora, si quisiéramos, podremos bajar al sótano sin necesidad de dejar el loot porque ya hemos abierto la puerta. Ya esta... sebel. Ya esta. Señora. À... Gracias. Creo que era esa. Pero no puede ser porque ahí no encaja. No entiendo. No puede ser porque no encaja. La de arriba no encaja con nada. Es que creo que tienen que encajar sencillamente. Creo que así. Bien. Ahora, ¿qué dice esto? Lo que con tres empezaría pronto deploraría. Siete afables almas le tendieron la palma. Los siete enanitos. Cambió una por dos y lejos vagó, pero el amor de cinco la devolvería a su hogar con ahínco. Torturada por las dos, se mataba a trabajar hasta que dejó una atrás y les profirió su adiós. Buenísima, locos. Ya ves el tercer piso. Vale, tercer piso por aquí a la derecha, ¿no? Pues no, por aquí no es. Es desde allí. ¿Por dónde es? El candado a lo mejor. ¿Qué es esto? El lado de observación. Llegamos. Después de tanto sufrimiento y tanto viaje a la puñetera habitación. 312. Ha costado, ¿eh? Costo. Costo. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás tapando de nuevo? ¿Estás tapando de nuevo? No sé por qué, pero me encanta aquí. Es tan tranquilo. ¿Sabes lo que he escuchado? Este área todo era era un lugar sagrado. Creo que puedo ver por qué. Es demasiado mal que tenemos que ir. ¿Promise que te voy a tomarme de nuevo, James? No me importa. El mismo la ahogó para que no sufriera, porque ella se lo pidió. Hey, there you are, do you know where Mary is? Come on, talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No, it's the truth. She died because she was sick. I killed her. Kill her. Why did you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you, I hate you, I hate you. She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary you know isn't here. I hate you, I hate you. Why? James Mary James Where are you? I'm waiting I'm waiting for you Please Come to me Can you hit me? Please Why won't you come? But where? Where are you? You're so close though Please Don't give up Don't leave me out here James James Esto se acaba maquinones Hay que encontrar A Mary Esta es la parte del bucle Yo Ch wines To be fair Wait This is Going to be fair This is You 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 a ver como lo han hecho el bucle igual no es bucle en esta versión cosa que me alegraría porque es un coñazo lo del bucle creo que es por ahí pues quizá no, a ver y que hay por el otro lado esto se va a romper tiene pinta pues poco más hay por ahí ¿no? bueno ahí me señala algo entonces parece que sí que va a ser por aquí vamos a ver que hay aquí pues vamos a ver vale sencillamente loot crucemos vale con esto hay que hacer algo no obstante no hay remedio para tu quebranto tu herida es incurable otra fotito sigo sin acertar esto tiene pinta de que hay que llevárselo para acá y ponerlo en la parte que se cae verdad no bas Dentro ya está bien ¡Suscríbete! 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 Tío, casi 15 horas. Increíble. Eso es del 1 también, pero no recuerdo qué era exactamente. Por ahí se puede subir. No, no, no. Si hay alguna sabiduría que se ha tenido en todo lo que sucedió, creo que es para ti, Alarm. Y espero que lo podáis. Parece infinito el juego, bolea. ¿El 2 para qué? Será el sótano, ¿no? Esto no se termina nunca. Es inacabable. Joder. No sé yo si renta hacer un survival horror tan sumamente largo. Vale que está guapísimo el juego, pero es excesivamente largo. O sea, que estamos hablando que el clásico te lo tumbas en 4 horas. Que llevamos 15, tío. No. No. No, no, no. No, no. ¡Qué barbaridad, colega! Ángela, ¿verdad? Che, Ángela... Mama? 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 I was looking for you. You're the only one left. Maybe then I can finally rest. Mama. What's wrong? Wait. You're not my mama. It's... It's you. I'm sorry, Ángela. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even mama said it. I deserve what happened. No, Ángela, that is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Care for me? Heal all my pain. That's what I thought. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. For me, it's always like this. Y Ángela se fue. Cuidado. What are we doing with this, James? Joder, a new area. Oh, it's not. They are evil. What do you see? They're laying down. Everything is hurting, right? Hay que desalojar la 312 Nadie va a volver Esa era nuestra habitación Poca bala de rifle Estaba muy cerca del final ya Muy muy cerca James Leave her alone Leave us both the hell alone No I guess what I know what you are I know why I need I it's all over now I don't need you anymore Se viene Let's go, que pizida, ¿no? Eh, mierda, aquí ve tarde Vamos a gastar rifle yo creo ya, ¿no? Bueno, no Copeta Está afuera Joder, me matan, cuidado Joder, cuidado, 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 cuidado Ya está, bueno Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Colorín colorado Y la misión se ha acabado Malitas, siempre son bien Quiero acabar con esto ¿Flauers? No quiero niñas flores Solo ir a casa, ¿vale? Mira a mí Estoy disgustada Probablemente la última conversación que tuvo con James Y por eso James Lo hizo Se viene, se viene Mucha bala Menudo viaje lo que te es para llegar hasta aquí Vaya aventura, colega Increíble juegazo Quizá excesivamente largo También te lo digo Un survival horror No puede durar En mi opinión Tantísimas horas Porque al final Es todo el rato lo mismo ¿Sabes? La forma fuerza Totalmente Ya te digo que el original O sea, el clásico Tío, te lo tumbas en cuatro Estamos hablando, tío De diez horas De diferencia de juego Que oye Que está De puta madre, ¿no? Pero Para un survival horror Quizá veo demasiada duración Te vas a un Resident Evil 2 Y no te dura Como mucho Te dura seis horas Como mucho ¿Sabes? Cualquier Resident Evil Joder Igual es por mi primera run, ¿eh? Pero me cuesta Imaginar Si juegas disfrutando el juego y tal Que lo bajes de las diez horas Este juego Me cuesta creerlo, ¿eh? Pues aquí estamos El final del juego Mary Por fin Cero muertes, ¿eh? Por cierto Cero muertes De momento Tengo ganas de ver una cosa Tengo ganas de ver una cosa aquí No James James ya lo ha superado James ya lo ha superado Honey ¿Qué está mal? Estoy desgraciada Sé que has probado James, por favor Pero ella está desaparecida I know that now Stop it And I can't just keep pretending Shut up What do you want? Do you even know anymore? I'm yours I'm here for you So what if I'm not her? I can give you I can give you what she never could I can be better than her What else do you want me to be? What else can I be? What else can I be? I am so sorry, Maria I really am But this has to stop It's time to let it go No No What? I won't let you do this to me Esto quería ver La transformación Vamos, Yuga ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No sé si la doy Está muy oscuro, tío Va a poner en modo araña, ¿no? Techo, 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 techo No No ¡Ay, Dios! Vamos a Soma. Muy lento, tío. No puedo morir ahora, loco, no mames. ¿Dónde está? Ahí veo, tío. ¿Dónde está? Joder. Dios. Cuidado. Tengo 27 jeringas. Muy lento el rifle. Copeta. Vaya con locones se pilla a James. Parece que le dé, tío. Mata. ¿Cómo puedo usar las jeringas sin entrar al inventario, tío? Muy lento, tío. Muy lento, tío. Muy lento. No sé cómo usar las jeringas. No sé cómo usar las jeringas. Pórete ya. No va, tío. Muy lento. Ay. Buena James 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 Se acabó Mary Hey handsome Joder, esto no se veía en el clásico El mal estado de Guau Me siento disculpada No seas Te dije Quiero que el dolor terminara Sí Lo hiciste Pero no es por eso que lo hice La verdad es I hated you I wanted you out of the way I wanted my life back If that's true Then why do you look so sad Mary Mary It's okay James Here Here What is this? It's what you've been looking for It's okay Oh my God Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video I wish I could change that But I can't I feel so pathetic And ugly laying here Every day I stare up At the cracks in the ceiling And all I can think about is How unfair it is The doctor came today Told me I could go home For a short stay It's not that I'm getting better It's just that This could be my last chance Even so I'm glad to be coming home I missed you so much But I'm afraid, James I'm afraid you don't really want me To come home Every time you come to see me I can tell how hard it is on you I don't know if you hate me Or pity me Maybe I just disgust you I'm so sorry When I first learned I was gonna die I couldn't accept it I was so angry I struck out at everyone I loved Especially you That's why I understand if you hate me But I want you to know I will always love you Even though our life together had to end like this I still wouldn't trade it for the world Well This letter has gone on too long So I'll say goodbye I told the nurse to give this to you after I'm gone Which means that as you're reading this I'm already dead But that's okay I'm not afraid of it anymore I just hope the pain will end soon So that you remember me for who I was And not what the disease made me I want you to go on I want you to live For yourself And for others Like you did for me James You made me happy Vale, hemos sacado el final canon, creo Que es en el que James supera todo el tema de Mary y demás Y abandona Silent Hill junto con la niña Vale, en el clásico Si el cuchillo lo mirabas o lo inspeccionabas El cuchillo de Ángela Sacabas un final en el cual James iba al lago Se suicidaba en el lago Y se autoahogaba en el lago Vale En este caso es el final que me suelo sacar yo siempre Vale, que para la primera run Yo creo que está cojonudo Hemos exprimido el juego al máximo Vale, hemos explorado cada rincón Yo lo sé las fotos Todas las fotos que hemos cogido Seguro que alguna me he dejado por ahí Pero lo he jugado lo mejor que he podido Vale, el juego es un 10 de 10 para mí Por ponerle alguna pega al rendimiento que es nefasto En ciertas zonas Y la parte del laberinto Que al igual que el resto de partes del juego Que las han mejorado muchísimo Y las han dado mucha más profundidad Mucho más detalle Mucha más duración Por eso el juego es tan largo Esa parte del laberinto Creo que no la tendrían que haber alargado tanto Porque es que se hace muy pesada, tío Por decir algo Vale, pero por lo demás me parece Un pepinazo de juego increíble Un remake brutal Que ojalá tenga muchísimo éxito Y saquen más Vale Vamos a... Metemos corte aquí Y vamos a ver las estadísticas Al terminar los créditos Porque no hemos muerto ninguna vez, eh Ojito Hemos jugado en normal También hay que decirlo Pero oye No está ni tan mal Para ser la primera partida Cero muertes Vamos a ver las estadísticas Ahora que aparecen siempre Cuando acabamos El juego Vale, lo tenemos Enemigos eliminados 307 Enemigos eliminados A distancia 124 Tuvo de acero Veces que has muerto Cero Qué bien queda, eh Brutal Y armadas usadas Tuvo de acero Muy bien Has desblocado Nueva partida plus Vuelve a jugar con nuevos objetos Modos gráficos Y finales Bueno, que tal Pues este ha sido Silent Hill The Remake Muchísimas gracias a los que hayáis decidido Verlo por aquí por el canal de corazón Mil gracias a todos Espero que hayáis disfrutado de esta aventura Por aquí por el canal Si así no sois de apoyarlo Como estolicazo Para más cositas de este estilo Nos vemos a la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina